¿Qué pasa con el urólogo? Yo busco por toda la república un urólogo, un vascular periférico y no existen. ¿Por qué? Porque todos tienen trabajo en este momento. Falta que las universidades saquen más médicos. No son las universidades, son las instituciones de salud. O sea, las universidades sacan médicos generales. Ahorita tenemos que en cada año se está presentando miles de personas para presentar un examen de residencia. Sin embargo, las instituciones de salud tienen alrededor de, bueno, ahorita no recuerdo el número de personas, alrededor de 3 mil plazas. El IMSS en este año aumentó, duplicó sus plazas de especialidad por lo mismo. Es una institución que ha tomado conciencia para formar sus propios recursos humanos. ¿Y el que médicos de zonas del norte del país vengan a Querétaro? Ya tenemos varios de los médicos del norte del país que han venido para acá. ¿Sobre todo de qué estados vienen? Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. Por último, ¿cuánto sería el déficit de médicos especialistas que faltan? Son varios. Hay que recordar, para cubrir plazas. Porque ahorita no hay ninguna especialidad en donde no tengamos médicos. No recuerdo la cifra total, pero, por ejemplo, son especialidades únicas, como la vascular periférico, o un cardiólogo intervencionista, o un nefrólogo, o un neurólogo. Pero sí los tenemos, sin embargo, cuando ellos se ausentan es cuando tenemos problemas. ¿Y cuántas consultas debe dar diario un médico? Un médico da alrededor, o sea, tiene que dar cuatro por hora. ¿Cuatro por hora? O sea, son 26. No. Nuestros saboreños son de seis horas y media. Perfecto.